... Sí, efectivamente, como usted bien lo afirma, hubo reuniones el día de hoy presididas por el señor alcalde de la ciudad, en donde él preguntó a la policía y al ejército sobre los preparativos que se tienen en torno a los Juegos Nacionales con respecto a la seguridad. Ellos explicaron todos y cada uno de los operativos que se tienen, el cubrimiento de hoteles, de comitivas, de los accionarios deportivos, centros comerciales, etcétera, y bancos, y pues con mucha satisfacción le podemos manifestar a la ciudadanía que está todo previsto para que se lleve a cabo los Juegos en normal desarrollo y con las mejores medidas de seguridad posibles. Doctor, ¿se va a incrementar el pie de fuerza en la ciudad de la región en el anterior de noviembre? Sí, efectivamente, para el desarrollo de los Juegos Nacionales vienen 500 nuevos policías a la ciudad, más 300 hombres del Ejército Nacional que están en disponibilidad de prestarle el servicio a la ciudad en torno a estos Juegos. El Ejército Nacional nos prestaría los servicios de seguridad en las áreas perimetrales de la ciudad y en algunos sitios críticos que tenemos y la policía estaría igualmente de una manera conjunta trabajando con el Ejército Nacional que es un gran logro que estas dos fuerzas del Estado nos colaboren de manera solidaria y mancomunada en el devenir de los Juegos en cuanto a lo que respecta a la seguridad. Tenemos totalmente cubiertos todos los escenarios en todos los actos donde van a estar presentes los Juegos y donde van a dar el público tenemos ya la seguridad pertinente. ¿Qué tipo de medidas especiales se van a adoptar durante esta temporada? Además de las medidas ordinarias que se forman, ¿cierto? Habrán medidas especialísimas para el ingreso de las personas a los escenarios y habrán medidas especiales en los sitios de interés de la ciudad, en los sitios turísticos y en la banca y en el comercio. Nosotros estamos en posibilidad de garantizarle a la ciudadanía y a todos los propios extraños que vengan a la ciudad a los Juegos que van a estar con plena garantía de seguridad durante el desarrollo de los miedos. ¿Planes especiales? No, son planes que no les puedo... por razones de seguridad no los puedo dar a conocer pero sí tenemos la tranquilidad de que estamos trabajando para la seguridad de los Juegos y la seguridad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!